Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi delicioso mundo cocinero. Hoy prepararemos unos deliciosos brownies de chocolate. Los ingredientes que necesitaremos serán los siguientes. 250 gramos de chocolate de cobertura, 50 gramos de chip de chocolate, 1 cuarta taza de cacao en polvo, 1 media taza de harina, 1 cucharada de vainilla, 200 gramos de mantequilla, 250 gramos de azúcar, 2 huevos y 1 cuarta cucharadita de sal. En un recipiente introduciremos la mantequilla y la llevamos al microondas a desretirla por completo. Le incorporaremos el azúcar y removeremos hasta mezclarlas ambas. Introducimos el chocolate de cobertura y mezclamos hasta que se haya integrado por completo a la mantequilla y al azúcar. Una vez conseguido este paso, introduciremos los huevos uno a uno y rebatiremos hasta integrarlos con la mezcla. Seguidamente incorporamos la cucharada de vainilla. Pasaremos nuestra mezcla a un recipiente más grande. Es turno de incorporar la harina. Yo la estoy tamizando junto con el cacao en polvo y la pizca de sal. Removeremos todo muy bien hasta que no nos queden grumos y tengamos una masa homogénea. Una vez introducido toda la harina y habiendo no asesorado que no nos hayan quedado ningún tipo de grumos, es turno de incorporar los chips de chocolate. Removemos nuevamente hasta mezclarlo todo muy bien. Una vez lista nuestra masa, la pasaremos a un molde. Yo estoy utilizando un molde rectangular con un papel para horno. Extenderemos muy bien, que llegue a todas las orillas y que tenga la superficie plana. Llevamos nuestro molde al horno a 180 grados y por 20 minutos aproximadamente. Una vez cocinado nuestro brownie y ya haya enfriado un poco, pasaremos a desmoldarlo. Cortaremos el brownie en cuadraditos que sean de nuestra preferencia. Y bien amigos, aquí está el resultado final. Han salido unos brownies súper deliciosos, crujientes por fuera, húmedos por dentro. La receta está súper fácil, no te ocupa mucho tiempo, lleva pocos ingredientes. Le puedes introducir noeses, emanen, lo que a ti te guste. Lo puedes comer con helado, con sirope de fresa, sirope de chocolate, nata o el topping que más te guste. Y bien amigos, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado no dudes en suscribirte a mi canal, compártelo con tus amistades, dale un me gusta. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, así les avisará cuando yo suba un nuevo video. Muchas gracias por todo amigos, esto será hasta la próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!